En todas las organizaciones hay temas tabú, temas que si los hablamos creemos que nos vamos a meter en problemas y entonces no se hablan, pero las consecuencias son terribles. Hoy te voy a platicar de eso. Sí, en toda organización suele haber temas indiscutibles, innombrables, cosas que las personas, no todas, pero muchas sabemos, pero no nos atrevemos a hablarlas por temor a las consecuencias. Generalmente los temas indiscutibles se dan cuando una persona subordinada cree que si lo habla, su autoridad puede tomar represalias contra él o contra ella. Yo sé que si tú eres un líder, un jefe, un director, gerente, dices, ay, qué bueno que eso a mí no me pasa, porque yo soy una persona más abierta, que permito las conversaciones, política de puertas abiertas. Déjame decirte algo. Una de las características de los temas indiscutibles es que se producen, generalmente, sin que la persona en autoridad esté consciente que los está generando. También sucede en nuestras casas, donde los hijos suelen tener temas indiscutibles con la pareja o ella con él, en el caso de los esposos, o viceversa. Cosas que si las hablamos sabemos que van a generar conflicto. Te pongo un ejemplo. En el trabajo tenemos una reunión, una junta de los directores, gerentes, para resolver un problema que está habiendo con la entrega de los productos vendidos a los clientes. Varios de los que estamos ahí sabemos que parte de ese problema es la ineptitud, falta de experiencia y actitud del director de esa área. Pero resulta que el director de esa área es familiar del director general. O se trata de una empresa familiar, o es una persona muy amiga de él, o es su yerno, lo que tú quieras decir. Sí, su hija, su hijo, etcétera. Y si hablamos eso, se va a molestar. Y más porque lo dije en público. Sí, pero nos citaron para resolver ese problema. Y tal vez varios nos volteamos a ver y decimos, ¿hablamos? ¿Quién se atreve? Pero vemos, no, ¿qué nos puede pasar? ¿Qué le pasó al que se atrevió a hablar la vez anterior? Y entonces, no mencionamos el tema y hablamos de otras cosas que no van a ser la solución. Porque hay un tema indiscutible. Ese es un ejemplo, pero puede haber muchos más. En una ocasión, me reuní con el equipo directivo de una empresa, director general y sus subdirectores. Y trabajamos este punto. Ellos me decían que entre ellos no había temas indiscutibles. Y hice algunos ejercicios, diagnósticos, etcétera. Y efectivamente, entre ellos, director y subdirectores, no había temas indiscutibles. Entonces, les pregunté si creían que había entre ellos y los gerentes, sus reportes directos. Y todos me dijeron un rotundo no. Por supuesto que no. Así como somos abiertos aquí, somos abiertos allá. Lo que ellos ignoraban es que dos días antes me había reunido yo con sus gerentes. Les planteé el tema y me dieron una lista de temas indiscutibles. Rebasaban más de 10. Y yo los traía escritos en un rotafolios y se los mostré. Y les mencioné los diferentes temas que sus gerentes decían que no se podían hablar con ellos. Para ellos fue una sorpresa. Porque su intención no era generar tabú alrededor de esos temas. Pero ya se había creado. Generalmente se producen por algún acto, alguna decisión que las personas tendemos a generalizar. Por ejemplo, si yo digo, yo soy el jefe del área y digo que tengo una política de puertas abiertas, que se pueden hablar los problemas conmigo. Y viene uno de los supervisores y me dice, Rafael, traigo este problema. Pero resulta que ese día para mí era un día demasiado pesado. Me llamaron del corporativo y me dieron un jalón de orejas. Me dijeron que ando mal en resultados. Me pusieron un ultimátum. Traigo problemas en casa. Bajaron las ventas. Y ahora viene esta persona que es de producción o de calidad del área que quieras. Y me plantea un problema. Mal momento. Y le digo, ¿sabes qué? Ay, para traerme problemas cualquiera. Yo quiero alguien que me traiga soluciones. Ahorita no tengo cabeza para eso. Y si no te crees capaz de resolverlo, pues allá afuera hay mucha gente que lo puede resolver. No está bien lo que dije, pero surgió más de mi molestia, de mi desánimo. Pero esa persona, ¿cómo se va? Ah, política de puertas abiertas. Política de puertas abiertas para oír lo que quiere oír. Pero si le traes problemas, dudas de tu nivel de competencia. Oye, terrible. Y va y se lo platica a otros. Y le dice a otros compañeros. Y después se crea el mito de que si tienes un problema, no se lo lleves a Rafael. Porque va a dudar de ti. Va a creer que eres incompetente. La realidad es que si hubiera venido un día antes, si hubiera venido en otra hora, tal vez yo estuviera más tranquilo. No me hubiera rebasado todos los problemas que traía. Y le diría, claro, vamos a sentarnos. O te parece si lo vemos más tarde, con gusto a ver cómo te ayudo. Pero se va creando eso. La mayoría de los temas tabú e indiscutibles en los negocios se interpretan como una contradicción de la persona en autoridad. Dijo que tenía política de puertas abiertas, pero si vas y le planteas un problema, tú te metes en problemas. Pero desde el punto de vista de la autoridad, no había tal. Fue un mal momento. Eso quiere decir que la mayoría de esos temas sí se pueden hablar si se hablan de la manera correcta. Si los planteamos correctamente, sin faltar al respeto, diferenciando hechos de opiniones, teniendo sustento en lo que hablamos, o simple y sencillamente pidiendo ayuda. En ocasiones no es el momento adecuado, conviene preguntar. Oye, traigo un tema que es un poco incómodo, pero si lo resolvemos nos va a ayudar mucho. Siempre plantea el beneficio que va a haber al hablar ese tema. Y en casa suele pasar también. ¿Te interesa saber si hay temas indiscutibles en tu organización? ¿Quieres saber la manera de cómo ventilar ello? Bueno, ¿cómo ventilar esto? Si tú eres jefe, ve con tus subordinados. Si tú eres papá, mamá, reúne a tus hijos o habla con tu pareja y dile, ¿sabes qué? Acabo de oír, ver este video sobre temas indiscutibles. Incluso compárteselos. Y diles, me gustaría saber si tienen un tema indiscutible conmigo. Algo que cuando me lo mencionan, yo me molesto de inmediato, yo lo evado. A ver, me gustaría que me digan. Ahora quiero estar en un modo escucha, en un modo de entendimiento. Así que díganme, tengan la libertad. Y realmente esfuérzate por ello. La mayoría cuando escuchamos sobre este tema, pensamos en, sí, así es mi jefe, Rafael. Él no me permite hablar. Pero la primer solución está en cómo soy yo con las personas que me reportan a mí. Cómo soy yo con mi pareja. Cómo soy yo con mis hijas, mis hijos. Empecemos por nosotros y démonos cuenta cómo, sin querer, sin intención, hemos creado esa tendencia de temas indiscutibles. De la misma manera, nuestra jefa, nuestro jefe en el trabajo, lo ha generado probablemente sin intención de hacerlo. Y cuando logremos exponerle, llegar y decirle, mira, hay un tema que quiero platicar contigo. Creo que si no lo resolvemos tenemos problemas, pero si lo resolvemos nos va a ayudar mucho. Es incómodo, pero me gustaría planteártelo. ¿Te parece? Te invito a que lo intentes. ¿Para qué? Para que esos temas tabú se vuelvan temas que podamos hablar de ellos y resolverlos. Si te están gustando estos videos, compártelos con las demás personas. Me interesa que incrementemos muchos más nuestra calidad de vida y nuestros resultados. Es el propósito de los videos que estoy produciendo para ustedes. Si te gustan, bueno, suscríbete, dale click a la manita de me gusta, a la campanita para que te enteres cuando saco otro video y te invito a que revises los demás videos que tengo aquí, porque aquí hablo casi de todo.